Ser serio, por favor, silencio en el estudio. Este es un tema muy serio. Estoy preocupado por dos individuos que tristemente están pasando por una pena, siendo acusados de corrupción. Yo quisiera que Villalona si pudo conseguir el camino de un cortecito de uno de los dos imputados del caso Pulpo, el señor Alexis, y el señor, que es otro no me acuerdo el nombre, es un popi. Suriel, el señor Suriel. Ojalá Villalona tenga el video cuando el señor Suriel expresaba, expresaba, expresaba su tristeza, porque esto es una historia triste. Una historia triste que, por favor, si tiene la música de Titán y por ahí podemos ponerla. No hay una que los muchachos tienen por ahí igualdad. Entonces, Alexis está cansado de tantas zozobras que le ha hecho el Ministerio Público. Y quiero aclarar que después que Alexis dijo eso, que está cansado de tantas zozobras, los zozobrosos no tienen nada que ver en eso. Nosotros, categóricamente, nos desvinculamos, desvinculamos de que hayan zozobrado el pobre Alexis. ¿Y el pueblo que me llama? Suriel, Suriel. Ah, ok, Suriel. De apellido Suriel, ese que se ve ahí detrás. El señor Suriel. Ay, hombre. Esto es una triste historia. Y se pasó toda su ponencia hablando de su papá. Los hechos son individuales, caballero. Su papá no tiene que pagar por los hechos suyos. A la verdad es que vengan, sí, vengan aquí, vengan aquí. Ya dejen la lloradera ustedes. No, no, déjame la música, déjame la música. Sigue hablando ahí, Liz. Si a ese señor lo dejaban hablar un minuto más, el pueblo iba a tener que pedirle perdón a él. Porque él está como los hombres que pegan cuernos y cuando la mujer lo deja hablar, pues la mujer termina pidiéndole excusas. Así está él. El pueblo iba a tener que pedirle excusas. Porque esta joyita se plantó ayer a hablarle al tribunal como todo un santo que le tiene su familia en zozobra, que iban todos los días a sus oficinas a decirle que la iban a desmantelar. Yo me dio ganas de llorar, así como están ustedes, y así estaba yo anoche escuchándolo. Y un abogado muy bueno que tenía, un jovencito muy bueno. Sí, es muy bueno, muy bueno. Da lástima que sea abogado de ese señor. En un momento como que le creí. Ustedes quieren dar su relajo porque son temas serios. ¿Qué es lo que digas? ¡Sin vergüenza! Es triste. Es triste esa noticia. Ahora, ahora, ahora yo voy con el otro. Ya tú hablaste de Alesi. Ahora, por favor, el otro, póngame el otro, el video del otro. Yo le... Y a Lona, Dios mío. Mi papá, 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 mi papá. ¿Qué me dio? No fue su papá, señor. No es su papá el imputado. Es usted. Oye, esa tristeza a mí... No tengo palabras, neto. Camina, pueblo de Dios. Es así. Nueva ley. Tanto llorando. Mis hijos, mi papá, mi papá. Cuando tenían todos esos millones, fiesta y fiesta, y toinado y toinado. ¿Dónde está Dios que ha venido conmigo? Cuando me llamaste, me dice que tú eras mi amigo. Que de estalle, señor. No, no, no. Como mamá, que de estalle, señor. Que de estalle, señor. Señor, pero qué sinvergüenza, dime esta gente. Esa era hija mía que está gritando. Sí. No, no, déjense de costo. No, esa otra. No, esa otra. Déjense de costo. ¡El video! ¡El video! Por favor. Ya yo me voy a salir corriendo. ¿Eh? Sí, tengo invitado. Triste. Por favor, pónganme, por favor, el video del hombre más santo. Dejen las dos sobras a esos caballeros. Dejen las dos sobras a esos caballeros. Basta con el asedio que ellos tienen del Ministerio Público. El video del tipo más santo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a llorar. ¿Qué detalles que no lo has tenido conmigo? Cuando me llamaste. Cuando me llamaste. Cuando me dice. Ahí está. Vamos a escuchar, por favor, al tipo más santo de la República Dominicana. Dale. Yo creo que si yo escucho a mi papá otra vez me va a dormir. Está sentado en un tribunal. Nunca pensé que tengo una cárcel como la que estoy. Nunca pensé en bañarme en el sitio donde me estoy bañando. Nunca pensé comer la comida que yo estoy comiendo. Pues nunca ha sido la enseñanza de mi padre. Nunca he sido el ejemplo que yo he visto. De superación. De trabajo. De honestidad. De mi padre. Yo tengo dos hijos, señor magistrado. Uno de 11 años. Y uno de 7. Y tal vez mi actitud. En el momento, ahora. Es por una llamada. Que esta mañana hice. A mi esposa. Como lo hago regularmente ahora en estos días. Y noto a mi esposa un poco afligida. Mi esposa es una persona muy fuerte. Que me ha dado mucha fortaleza en este proceso. Oigo a mi hijo atrás. Y mi esposa me dice que mi hijo. De 11 años. Quiere hablar conmigo. Pues me pasa el teléfono a mi hijo. Y mi hijo me dice a mi. Que viendo su tableta de YouTube. Me dice papá. Tu te afeitaste. Yo tenía barba. Te afeitaste. Digo si mi hijo. Yo me afeité. Yo te vi con un casco papi. Yo si. No papi. Pero yo también te vi con algo en las manos. Y no eso papá. Te vi con dos policías atrás. Agarrándote de las manos. Que detalle señor. Sin vergüenza. Que has tenido conmigo. Como me llamaste. Con ataque. Con ataque. Como con ataque. Dale. Si es rico. No. Esto si es rico. Es. Que pobre. Si es rico. Un ataque. No. Los popis no dan ataque. No. No es así. No. Los popis no. Cuidado. Que si no se trae a la gente. Le dijeron mamá. No a ver. Mi papá. Mi padre. Mi padre es muy honesto. Mi padre es muy serio. Me calmó. Mi padre hizo honor. Me llegó. Me llegó. Hasta eco le pusieron analiza. Sí. Sí. Me escuché. Oye. Señores. Si usted está escuchando la televisión de aquí. No es un velorio. Es que estamos tristes. Por esa historia tan triste. Que ese tipo dijo. Neto. Yo me siento. Ya. Usted no se imaginó. Ya no tengo palabra. Usted no se imaginó señor. Comiendo esa comida. Que. Detalle. Déjeme hablar. Que voy a hablar algo serio ahora. Usted no se imaginó señor. Comiendo esa comida. Hay gente pobre. De los que ustedes les robaron el erario público. Que comen eso todos los días. Usted no se imaginó señor. Bañándose así. Ay. Hay gente que se baña. Yo me estoy bañando. Yo me estoy bañando. Dios. Porque no tienen una vivienda digna. Porque ustedes se robaron todo. Miren. O sea. O sea. Amiguis. Que yo. A mí. Yo. No. No creo yo. No. 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 A este nivel. Ellos no tienen privilegio. Bueno. Quizás cuando ya estén en la cárcel. Tienen cierto privilegio. Pero mientras estén en el palacio. No tienen privilegio. Bueno. Señores. Vamos a estar a las 5. Sigue el juicio. Y ya ustedes saben. Vámonos con otro tema. Ya terminamos. Terminamos esa triste historia. Señores. El presidente Luis Abinader es más tigre de lo que la gente cree. La gente cree. Que el presidente de una Tayota. Tayota. Esa Tayota. Le ha salido. Como dice Marino Sanpete. ¿Qué es lo que dijo? Una piña agria. Es bochinchero el presidente. Marino Sanpete dice. Es muy canita. Luis ha salido una piña agria. Es muy bochinchero. Aparte de lo que pasó con Kimberly Neto. Tu amiga Kimberly. Renunció. Pero dale apoyo. Con las más. Pero ahí en el programa. Públicamente. No. Que una dama. Es la amiga. No puede fallar. A Néstor no le ha llegado ni una menta. De todos los millones que esa señora tiene. Es una dama. Es una dama. Sí. Y renunció dignamente. Claro. Dignamente renunció. Porque imagina todavía. No fue tan digno. Fue obligada. Obligado. Obligado nada. Eso fue mandado. Mi amor. Tú lo sabes. No renuncia. ¿Qué ha dicho el Ministerio Público? El presidente. Hoy. Tiene un sometimiento. Claro que sí. Por lo que resuelvan. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Por qué tiene que resolverla? Ahora, ahora. En su momento. En su momento. Es una empresaria. Es una empresaria. Entregó sus cargos. En su momento. Jenny Berenice como santiaguera. Se va a encargar de ella. Miren. La hija de presidente. Estamos esperando. ¿Qué tiempo tiene eso? Soporte.